Hola amigos que tal, sean bienvenidos a Gol México. Aún les falta, la selección peruana cayó goleada por 1 a 5 ante México en el nuevo Estadio Corona, ubicado en la ciudad de Torreón, por el partido amistoso internacional previo a la Copa América 2022. Los goles del encuentro llegaron a través de Reyes, doblete de Jaramillo, María Sánchez y Mayor. El gol del descuento lo anotó Arianna Muñoz. Escuchemos el resumen del partido. ¡Empezará el partido! De nueva cuenta mayor, levanta la cabeza Stephanie, la derriban, parece falta. El cuadro inicial, alguna duda, tal vez se lo Emilio Alvarado, pero la calidad existe, sigue... Escuchamos, un ensayo. Suárez retrasa ahora, Blanca cierra, mete centro, 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 corte de cabeza. Y Jaramillo va a meter el centro, a segundo palo, a zona de nadie, que o se la saque de pura. Campo, como quiera usted verlo, pero se que pide el árbitro, ellas tienen un punto y ese punto no lo pueden perder. El dejo. Continúa. Y los espacios, y después, para rematar de cabeza, y tiene el tiro de... Nancy, qué pelota, filtró. Mayor da la vuelta, Stephanie, centro. Un 20 o mayor, el recuperar pronto, y el que las contenciones tengan este tipo de pases, no solamente... Bianca, Sánchez va a pelear, y María hace el esfuerzo, y va a llegar alguien de fondo, va a entrar al área, María, mete centro, buena barrida, en defensa, hace el esfuerzo, Sánchez. Pelea, se reace, centro, centro, la pelota. Están apenas agarrando ese ritmo futbolístico, es un momento complicado, pero sigue teniendo un poquito. Artines, descarga, ojo acá, ojo acá, ojo acá, que buena salida de María, y Sánchez. Va y pelea, caro, Jaramillo, recentro, la pelota queda ahí, la pelota queda ahí, el disparo, disparo arriba. Aquí hace una interesante pared un poquito forzada, más bien es un balón filtrado, y bien hace Jaramillo en no, ni tirarse un... Fíjate que yo te diría que está en perfecto. El balón que tiene la escuadra mexicana, trazo frontal, a zona de nadie, ahí se está acabando la imagen de y proyecta Sánchez y María, mete centro, centro, segundo, ¡palo! La guardameta queda ahí. El 2020, 2021, ya tener la Eurocopa en 2000, también se ha decidido así, tanto en los varoniles como en los juveniles, ¿no? Para cortar la nada, estarán, me parece seguro, pero, ¿quién levanta la mano? Jamaica, Costa Rica. La selección mexicana de Mónica Vergara, acá buscando el balón con mayor, Sánchez pelea el rebote, es la primera ocasión en el partido, cruza la mitad de la cancha con una pelota medianamente. Por cierto, Sara, la dice Formiga que no le gustó tanto tu comentario ni la metida. No, pero de alguna forma, metida, pero con clase. Mayor le va a pegar... ¡Gol! Ahí lo vemos, como con Katy hace esta jugada un poco forzada, pero no abandona la jugada. Perdona, en control. Y desde que ve la oportunidad, pues revienta el derecho. Termina siendo una buena anotación, ¿no? Con túnel incluido, ahí se lo regresa también con túnel incluido Katy Martínez. Y ya de la tranquilidad y de la confianza para el equipo mexicano. Liliana. No, yo lo que creo es que Itzel, si la traen, como dice mucha gente, pues es para... Rebote, vimos la repetición y el pedazo de asistencia de Katy Killer es espectacular. No lo platicamos. Ojo acá. ¡Manny Killer! Llega también Sánchez. Montoya centro, centro, centro. Perú para defender no tenía espacio ni para recibir la pelota. Y para... Segundo palo, lápide Katy, Katy. Llegó forzada, llegó forzada acá titular con la Zagiláctica. ¡Ay, qué lácteos! Para Mónica Vergara. De cara a modificaciones al frente. Acá sale bien. Kenti, Kenti. Centro, atrás, qué pelota. Mayor dos, mayor dos, arriba. De la cabaña de la selección de Perú. Correcto, se reparten bien el área. No había esta... ¿Por qué? Aparece Bernal. Bernal, línea de fondo. Centro, a segundo palo. Se agregan dos, Dani. A la brevedad. Perfecto, no se lo pierdan mañana, por cierto. Katy, 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 Katy. Katy entra al área, Katy descarga. ¡María! ¡Dos! Uno, Ileana. Sí, muy bien. Lo que hace Katy, luego la llegada de María. Y cómo la hambre que tiene. Una constante en que se repite, ¿no? La pelota que viene al centro de cabeza. El rechace. Serían faltas sobre Katy Martínez. Y es que la... Aquí está, aquí está. O sea, la derribaron. La cadencia, la colocación, la barrera de Perú, no es de mucha altura. Así que no había que reventar tanto, apostar a que estuviera bien colocado. Y sí se va sobre la jugadora. De que ese balón, cuando el balón ahí ya está adentro, necesitaba estar temporizando su... Proyecta la zona donde Scarlett Flores mete centro a segundo. Dorador de pierna derecha a la barrera. El rebote le favorece a las peruanas. Anda, ventilación que le gusta a Mónica y hasta encontrar el camino a gol. Ordoñez. Mira, 4-4-4-4-4-4-4-4-4. Y como María le deja el balón, ella lo aprovecha, contacta muy bien con la recién... Pues la inercia de la jugada, saca a la arquera y termina extraordinariamente. Ya no lo festeja con mucho furor, pero creo que México está podido hacer. Acá lo que decía Iliana. El pase, yo creo que la intención de Ordoñez era dar la vuelta, controlar, dar la vuelta para pegar. Iliana Ordoñez, pues conectada. Creo que esa es la... Yo comentaba que una de las dudas, después de esta te comento... Porque viene el centro, dispara a la premundial. Y hoy tenemos a Antonio y a Jaramillo que no terminan... Ojo con Ordoñez, ¿eh? Ojo con Ordoñez, que la buscaba. Y lo dices tú bien, contra otra selección, esto no lo puedes hacer. Ordoñez, ahí Diana, retrasa, disparo. Mayra, Mayra, extiende, Stephanie. Centro, Diana, Diana, de reloj, delante, alpaste y es penal. No, está ahí, va. Sí, allá va Diana, Diana. Ordoñez, el más mayor no llega alzarela. Estimamente cobrado, ¿no? Ni fuerza ni colocación el año pasado, ¿no? Con las derrotas ante Estados Unidos, España y Japón, que son potencias lógicas de las derrotas, pero de ahí empezó a aprender, se adelanta, ¿sí? Sí, esto con VAR se hubiera repetido. Se tenía que... Como jorono. Es rosa mexicano. A ver, Diana, Ordoñez queda ahí, disparo. Tricolor, 5 a 1. El Odeí muy bien al ataque y suele tener gol, ¿no? Aquí la intentaba Ordoñez, León. Lo trataba de controlar, de bajar, ya entre tres era complicado, pero Reyes, lo que yo le alabo siempre es que está en la zona correcta.